El 25 de enero de 2019, en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya, en Abre, se realizó graduación de curso de soldados dedicada al comandante José Benito Escobar Pérez. La ceremonia fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien felicitó a los graduados por el esfuerzo y dedicación en sus estudios, impuso grados de soldado de primera y entregó reconocimientos y diplomas a los mejores alumnos. La ENAVI está designada para impartir cursos especializados de infantería y cursos básicos de infantería, con el objetivo de dotar a los soldados y marineros de los conocimientos, hábitos y habilidades para el desempeño de los cargos en las unidades militares que sean destinadas. Los soldados que egresan de este centro de estudio militar cumplen misiones en la protección de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Participan en control de incendios forestales y agropecuarios, en jornadas de salud, abatización y limpieza, y en atención a la población en situaciones de riesgo ante fenómenos naturales. El Ejército de Nicaragua realiza sus misiones y tareas. Todo por la paz. ¡Gracias!